Primicia De Siempre Noticias Este es el pedido de prisión preventiva para los 7 imputados Bien, aquí está El pedido de la prisión preventiva Señor Fede Frick Acá están los nombres de todos los acusados de los 7 hasta el momento En primero y principal César Mario Alejandro Sena Uno de los nombres que usaba Mereciano, Marcela, Fabiana González Después vamos a ver que viene Obregón, Melgarejo y Reynoso Para todos pide preventiva Exactamente, ya han sido comunicados Por lo que recién me estaban informando De la prisión preventiva Estaba repasando triplemente agravado O sea, por lo que nos informaron Han sido notificados de que tienen prisión preventiva Los 7 acusados de la asociación de Cecilia ¿Y qué viene ahora, doctor, entonces? La apelación La van a apelar ellos Ya por instrucción de su abogado Hacen un papelito Ponen apel arriba El abogado tiene un plazo La apela también Y se va a la cámara Obviamente va a estar nuevamente confirmada esto Pero esto es nuevamente la historia de ganar tiempo Pero miren lo que dispone Ganar tiempo Lo que dispone A ver, le lo dan O sea, que la medida de prisión preventiva En contra de César Sabemos que cena Homicidio triplemente agravado Por el vínculo Y por haberse cometido En el contexto de violencia de género En carácter de autor Y por el concurso premeditado De dos o más personas ¿Y quiénes son estas dos o más personas? Está claro como el agua, ¿no? Está claro Acá te lo dice Merenciano Y Marcela Y después A las otras personas A Fabiana A José Obregón Y a Melgarejo Encubrimiento agravado Ya despegaron Ellos tienen una pena menor Ya despegaron Pero ya está la pena de prisión Pero ya están despegados De las siete perpetuas Ya despegaron Ya despegaron Antes de empezar Entonces ya no mintieron Tres que van a una perpetua Y los otros tres Encubrimiento agravado A los otros cuatro Claro A Obregón Fabiana González Que son pareja A Melgarejo Y a su mujer Reynoso Encubrimiento agravado Una pena alta Muchísimo menor Claramente Que lo que tiene que ver Con perpetua Que son la familia Los tres Pero Que los hayan despegados Significa que Bueno Que la investigación Dio que ellos No estuvieron en el momento Del hecho Del asesinato Pero que fueron partícipes Secundarios Hay una palabra Que se repite aquí Lo sumo a Miguel Ponce León Habla de un plan Miguel Ellos describen Un plan En esta resolución Judicial Y dicen que A fines de mayo Habrían elaborado Un plan Directamente Los tres Para matar Para asesinar A Cecilia Y además Empiezan a describir Lo que vos decías Dani El momento exacto En el que Para la justicia Se cometió Este crimen Esos 45 minutos En los que Dicen que la mataron Bien Urgente Vamos a resistencia Hablan los fiscales Habla la justicia Dale Estaba indicando De que justamente La medida Trascendental Es la restricción De libertad En la investigación Penal preparatoria Es la prisión Preventiva Y ese Esa pieza Ahora lo van a explicar Muy bien Los señores fiscales Que me acompañan Quiero señalar algo Muy brevemente Indicar Que desde la creación De este equipo Se ha trabajado A destajo Desde Tempranas horas De la mañana Hasta altas horas De la madrugada Y ustedes han sido testigos Porque ustedes Han acompañado El trabajo De los fiscales En la avenida Nueva de Julio Se han llevado a cabo Más de Mil quinientas focas En el expediente Que aún hoy Se continúa trabajando Y se van a seguir Incorporando Tanto Con pruebas Testimonios Y hemos tenido El acompañamiento De Desde el punto de vista De forenses No solamente Del orden local Sino Del orden nacional De la importancia Y de la valía Por sus conocimientos Que han venido a aportar En esta investigación Es así Que en ese trabajo En el cual también Quiero destacar El acompañamiento Y el trabajo Y el aporte De la querella La representación De los familiares De la víctima Que han sido muy útiles Para el desarrollo No solamente De la investigación Sino de esta pieza Que hoy Lo van a explicar Los señores fiscales Lleva a la ciudadanía No solamente De la provincia Del Chaco Sino de la República Argentina De que Así como hemos señalado De que nosotros Acompañamos el dolor Tenemos la misma indignación Y eso ha sido Lo que ha autorizado Que este equipo fiscal Hoy vea plasmado En el trabajo De traer justicia Llevar justicia Y como lo hemos señalado No solamente En esta parte De la investigación Penal preparatoria Sino que lo vamos a hacer También En el ámbito Del juicio Por jurado Simplemente Señalar a la ciudadanía Y principalmente A la madre De Cecilia De que Estamos Totalmente Consternados Y estamos Trabajando Y seguiremos Trabajando En aras De que La paz Que podemos Otorgar Del ámbito Del Ministerio Público Fiscal Sea Como hemos señalado A través del trabajo A destaco De estos Profesionales Que me acompañan Y del valioso equipo Que son En silencio Están trabajando Pero con una sola meta Que Nunca más Nunca más Una Cecilia En la provincia Del Chaco Nunca más Una Cecilia En la República Argentina En ese ámbito Ahora Decirles Y pasarles La palabra A los señores fiscales Que les van a explicar Una pieza Que lleva Más de 200 Focas En eso Para que sepa La ciudadanía Existe En la valoración De las pruebas Que se fueron Incorporando De las pruebas Que se fueron Bien Allí están hablando Los fiscales Dejame decir algo Por favor Dejame decir algo Tengo que decir Muchachos El caso El caso más importante Que impacta A la República Argentina No únicamente Al Chaco Hoy es 29 de junio Llevamos 27 días Tratando de saber Qué pasó Con Cecilia Aguardando Por la palabra De la justicia En el día En donde solicitan La preventiva Para los 7 detenidos Los 7 imputados Y el sonido Es un desastre No se escucha Lo que están diciendo Los fiscales De alguna manera Pinta de cuerpo entero Lo que es hoy La justicia argentina En un caso Resonante No puede ser Que no podamos Entender Lo que están hablando Que la gente No pueda saber Lo que están diciendo Ni siquiera Chequearon El sonido El sonido La locura Realmente Lo tenía que decir Porque aguardamos Con ansiedad La palabra De ustedes Justicia argentina Y no se escucha Absolutamente nada Qué sé yo Así estamos Así estamos El expediente Tiene más De 1500 fojas ¿1500 fojas? Sí Se agregaron El último gran número Se agregó Hoy y ayer Porque hasta ayer A la mañana 600 fojas ¿Cuántas pruebas Se agregaron? 198 pruebas En total Contaron Bien Preventiva Para todos Preventiva Para Emerenciano Preventiva Para Acuña Para César Sena Para González Obregón Melgarejo Y Reynoso Ahora La imputación Es diferente Para todos No es la misma No es la misma Exactamente Porque El grupo De los cuatro Los dos matrimonios Obregón Melgarejo Reynoso Y González Entiende De la justicia Que son Encubridores O sea Encubrimiento Agravado Es el punto Sobre esas personas Algo que Quizás no entiendo Lo suficiente de derecho Acá repasando un par de puntos A mí me llama la atención Que Recién el doctor Don Moreno Me dice Bueno Pero no participan Del homicidio Pero Acá muestran Como son parte De un plan De llegar a una casa De tener un horario De cambiarse de camioneta De subir un cuerpo Los asesinos son tres Para la justicia Está bien Muy liviano Los asesinos son tres Para la justicia José Obregón Y Fabiana González Llegaron A las cinco De la tarde A encargarse Del trabajo posterior Después de que El cuerpo Marco dale Las declaraciones De Obregón Son tremendas En un momento Dice Me dice César Que saque la basura Y que la ponga Atrás de la camioneta Es tremendo O sea basura Claro Como consideraban A esta pobre chica Una basura Cuando yo digo Que a Cecilia La mataron Como un animal Del campo Es tal cual No estoy exagerando Es literal eso No estoy exagerando La trataron Como basura Cuando decimos Que escondieron el cuerpo Envuelto en una alfombra Y tuvieron el cuerpo Durante cuatro horas En una de las habitaciones De la casa Y se fueron a hacer La actividad normal Como si nada Hubiese pasado Tiene que ver Por la sangre fría La impunidad Que esta gente Con la que esta gente Se movió Y con la que esta gente Actuó Y el poder Y el poder que tienen Para convencer A cuatro personas Que hagan el trabajo sucio Pero por supuesto Damboriana Estamos hablando De poder político Ahora El poder no lleva A que sean inteligentes No Porque cuando uno Analiza el caso Puntillosamente Va a encontrar Un montón De regularidades Tal cual De actuaciones O la forma de actuar Que yo las tildé Hasta de estúpidas En algún momento Si Más que llamativas Estúpidas ¿Qué tenés Dale? No, no Pero a ver Sigo leyendo un poco Es muy largo Y hay que prestarle Otro tipo de atención 175 hojas 175 hojas Uno no es ahogado Pero bueno Acá deja en claro Porque ¿Qué teníamos? Reynoso No teníamos muy bien Los datos No hay mucha información De Reynoso De hecho no hay foto De Reynoso Bueno Reynoso Está en el expediente Que fue la que me quemó El cuerpo Y se encargó Lo leo textual De ocultar Los retos del mismo ¿En serio Son encubridores Agravados? ¿En serio? Hay algo que acá está mal ¿Por qué no mata? No me importa Ya lo sé Lo que vos decís No me importa Son parte de un plan macabro Que arranca con un pasaje A no sé dónde A Ushuaia Que no existe Y un trabajo que no existe Y termina con una persona A sacando el cuerpo De una camioneta Está mal Muchachos Dígalo No se pongan en el rol No, no Pero no me pongo en el rol Una cosa es que yo le pegue un tiro a él Y ustedes después Arreglan toda esa escena Para decir Bueno ¿Cómo los eliminamos? ¿Cómo los sacamos del lugar? ¿Cómo ocultamos todo? ¿Cómo nos llevamos la herradura? A ver Fede Es grave Es gravísimo Es livianísimo Es livianísimo Es livianísimo Chicos De a uno Por favor Dale No, que son cosas Es verdad Es lo que dice el doctor Lamoriana Digamos Quizá lo que a vos te indigna Es la pena Que vayan a tener Digo Pero en este plan Que vos decís Fede Obviamente En un plan Hay roles Y encuentran Que los que mataron No fueron estos cuatro Que tienen un encubrimiento Que no es un encubrimiento sencillo Sino que es un encubrimiento agravado Con lo cual Entienden que El delito previo Fue suficientemente grave Como para que sea Agravado el encubrimiento Pero lo que es mal Los va a indignar Dando un rato Te pregunto La pena Obregón González Melgarejo Y Reynoso Que tuvieron participación A la hora de limpiar El cuerpo O hacer desaparecer El cuerpo De Cecilia Pueden tener una pena De uno a seis años Exacto Dos terceras partes Y esa condena Te va a hacer libertad Bien Lo que te va a indignar Es que se van a ir escarcelados Eso te iba a preguntar Mientras dura el proceso Eso te iba a preguntar Eso te va a indignar más Todavía Me acaban de mandar un mensaje Dicen Negros Preguntale a los abogados Pueden salir escarcelados Es lo que yo quería interrumpir Con una fianza alta Con una fianza alta La uno La uno de Amoriana Por favor Fede Fede está indignado Con la participación criminal Eso se llama intercrímenes Desde que empieza a pensarse Un delito Hasta que se oculta Toda la cadena Se llama intercrímenes Y dentro de ese intercrímenes Existen Diferentes grados De participación Estos cuatro muchachos Ya despegaron Antes de empezar Porque se van a ir escarcelados Mientras dure Cuatro años Un proceso Lleno de barullo De contradicciones De testigos Que vos tenías cuatro Ahora vas a tener setenta Ochenta testigos Que van a declarar Y que van a ser contradictorios Que se van a tirar piedras El juicio por jurados En octubre No lo va Ni de casualidad Va a ser en octubre Es como el juicio Del pobre chico Este Baez Que iba a ser en seis meses Y fue dentro de tres años O sea Esta es la raíz Sabemos los plazos procesales Ya voy con mensajes De la gente Ya voy con mensajes De la gente Es bueno tener tantos abogados Para tratar de entender Uno analiza O habla Desde la impotencia El enojo La bronca Que te da Cuando tenemos información De cómo actuaron Cómo mataron a Cecilia Los salvajes que fueron Dame lo que están hablando Los fiscales A ver si mejoramos El audio Un minuto Hablas con Gómez Dale Hay muchos más Y por eso Es que estamos convencidos De que esta prisión preventiva Independientemente De que las partes tengan Las defensas Tengan el derecho Lógicamente De oponerse O apelar Conforme a nuestro código procesal Van a terminar Siendo confirmadas Así que Esa es Esa es Básicamente Las pruebas Hay muchas más Y si los doctores Quieren ayudarme A reflexionar Sobre algunas No hay ningún problema Pero si quieren Pasamos a otra pregunta A los doctores Sí A ver Doctor Buenas noches Marcos Barroca Para Canal 13 Y Todo Noticias Entonces En vista de este relato Que usted ha hecho Esta contratación De hechos Bueno Fundamentalmente ¿Cómo quedan Las imputaciones Para cada uno De los detenidos Y obviamente Después de escucharlo Nos queda La certeza De que todos Van a quedar detenidos Hasta el juicio oral No sé Si en algún penal En algún lugar O alguien va a recibir Arresto domiciliario Como se estuvo Hablando en las últimas horas Gracias Gracias Ahí va a contestar El doctor Jorge Cácero Olivera Que es el titular De la Fiscalía Número 4 Con ese Jorge Buenas noches No sé si Me escuchan bien Bueno Tal como lo ha mencionado Mi colega Nosotros Venimos trabajando Arduamente En el primer momento Que tomamos conocimiento De la desaparición De Cecilia Tal es así Que prácticamente Los primeros días De la investigación Tuvimos A todos los autores Actualmente Que están detenidos Y que se les ha dictado La auto de prisión preventiva Justamente Ubicados Y detenidos En nuestras actuaciones De los cuales A raíz De la Los primeros avances De la investigación Bien Todos Recibieron prácticamente La misma calificación legal Y como siempre Lo he sostenido Como desde el rol Del Ministerio Público Fiscal Que tenemos un rol Bien Bien 2028 en la República Argentina Están hablando Los fiscales Han pedido la preventiva Para los 7 imputados Vamos a hacer Una pausa cortita Porque esto tiene para largo Por lo que veo Y seguramente Después Habrá repercusiones Habrá nota Con los